Llegar aquí, junto a esta espada, para mí, es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida, que sólo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Es la hora del cambio. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible. Hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con dos siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede, cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. No podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida. La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social para encontrarnos en medio de las diferencias. Convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. El 10% de la población colombiana tiene el 70% de la riqueza. Es un despropósito y es una verdadera amoralidad. La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza, de generar riqueza para todos, y todas y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia. Colombia es un país que debe y puede gozar de soberanía alimentaria para lograr que el hambre sea cero. El cambio climático es una realidad y es urgente. Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero. Son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción. Pero nosotros sí tenemos la mayor esponja de absorción de estos gases después de los océanos, la selva amazónica. Podemos convertir a toda la población que hoy habita en la Amazonía colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo. Le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Quiero compartir mi decálogo de gobiernos y mis compromisos. Primero, trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Dos, cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Haremos una política de cuidados para que nadie en mayúscula se quede atrás. Tres, gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy aquí empieza un gobierno paritario con un Ministerio de la Igualdad. Cuatro, dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Vamos a construir un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. Cinco, escucharé a las colombianas y colombianos como lo he venido haciendo en todos estos años. Seis, defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias. Lo haremos con una estrategia integral de seguridad. Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención, desde la redención social, desde acabar con el hambre, hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Siete, lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ocho, protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo. Nueve, desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Diez, cumpliré y haré cumplir nuestra constitución. Tenemos que decirle, basta la división que nos enfrenta como pueblo. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad.